Instituto de Córdoba sorprendió en la bombonera a Boca Juniors y le ganó 3 a 2 con una actuación destacada del campanense Adrián Martínez, que participó de las tres jugadas de los goles del equipo córdobés. En conferencia de prensa lo analizaba de esta manera el entrenador de la gloria, Lucas Bobaglio. Comenzamos la conferencia de Lucas. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Lucas aquí, buenas noches. Marcelo Baleiras para R770 Gol de Vestuario. Felicitaciones por el triunfo. Vinieron a plantear este partido. Es algo que nos tiene acostumbrado el Instituto a jugar de esta manera. En el segundo tiempo bajan un poco la intensidad, pero muestran muy buen fútbol y muy buen funcionamiento. ¿Cómo lo viste hoy en la cancha? Buenas noches. Sí, es nuestra forma de encarar los partidos. Tratamos de hacerlo en todos los escenarios y hoy era uno de esos donde quería ver que el equipo no pierda la identidad. Salimos a buscar el partido sin especular. Nos encontramos rápidamente 2 a 0 y cuando llegamos al descanso con el cimbranazo que había significado el descuento de boca, lo primero que les dije a los chicos, arranquemos igual, vamos a hacerle otro gol. Y vino muy rápido. Pero es también nuestra forma de sentir el fútbol. Cuando hablo de nosotros, hablo del cuerpo técnico y es lo que tratamos de trasladarle a los equipos que nos toca conducir. Y este equipo, sinceramente, hace más de un año que nos representa de una forma que nos llena de orgullo. Lucas, te pregunta Lautaro Gilaberte, del Héctor Avesado. ¿Esta noche, el triunfo de esta noche, es el más importante de tu carrera? Es un triunfo muy importante. Yo me quiero quedar con el día del ascenso. El día del ascenso para mí fue extraordinario. Lo que pasa es que en primera división es el primer triunfo que conseguimos, que sabemos que generalmente genera impacto. Venir acá, ganar, jugar bien, enfrentar un equipo que es el último campeón y que había construido una localidad muy fuerte últimamente, tiene un valor agregado a esta victoria. Entonces, sinceramente, desde que arrancamos nuestro proceso de primera división, que es muy cortito, lógicamente que esta es la más importante. ¿Hay más? Sí, Ricardo Esteconi, de Radio Cinti de Campana. Lucas, ¿cómo estás? Gracias. Quería preguntar, básicamente, por Adrián Martínez, un chico nacido en nuestra ciudad, que participó de los tres goles del Instituto hoy, que además de la jugada preparada esa, si estaba hace siempre o justamente nació hoy. Buenas noches, ¿cómo estás? Adrián, para nosotros es un jugador muy importante, un jugador que hace un esfuerzo por el equipo, que realmente es digno de valorar, y puntualmente esa jugada preparada la preparamos para este partido. Nosotros somos un equipo que le damos valor a la pelota parada, pero que la vamos variando según a cómo nos defiende el equipo rival. Y para este compromiso habíamos ensayado algunas variantes, un tiro libre desde ese sector, los encargados eran los que finalmente ejecutaron. Habitualmente no termina en gol, porque la probabilidad es baja, el porcentaje es bajo, pero bueno, gracias a Dios esta noche pudimos convertir. Buenas noches, Boba, querido Mariana Castillo, para 97 de Mar del Plata. ¿Usted los prepara mentalmente a sus futbolistas para enfrentar a un equipo grande como Boca, en una cancha importante donde la gente se potencia? Porque se notó, si tratamos de equilibrar el juego del Instituto, se lo vio con un nivel alto emocional y mental y temperamental, con todo respeto, lo digo más que futbolístico, vino a enfrentar a Boca, a no respetarlo y a jugarlo de bolivar. ¿Coincide? Sí, nosotros desde que arrancó la semana, analizamos el último partido que habíamos jugado en casa contra Atlético Tucumán y a partir de ahí empezamos a bajar una línea en función del partido que íbamos a jugar. Y sabiendo que en muchos aspectos, a lo mejor con el rival estábamos en desventaja, entonces teníamos que emocionalmente, actitudinalmente, estratégicamente, compensar las falencias que teníamos. Y los jugadores se fueron preparando, se fueron mentalizando, para muchos era debutar en la bombonera, para muchos era la primera vez enfrentar a Boca, y eso naturalmente te motiva. Pero bueno, había que darle herramientas para que no solamente salgan a jugar motivados, sino que tengan una estrategia para ganar. Porque jugar con Boca está bueno, pero ganarles muchísimo mejor. Entonces tratamos de preparar un partido que salga medianamente como salió. Lamento haber terminado sufriendo, porque la verdad que en algún momento sentí que hasta podríamos haber estirado la brecha, la diferencia que teníamos. Gracias. Lucas, Marcelo Cuestas pregunta, ¿cuáles fueron las claves del triunfo? Bueno, el convencimiento. Nosotros le hicimos creer a los chicos que hoy se podía, de que había que intentarlo, que necesitábamos una cuota de esfuerzo tremenda, si no, no nos íbamos a volver con el resultado que nos estamos volviendo a Córdoba. Y yo les dije que crean que se podía, que iba a ser muy triste cuando ellos entran ahora a la ducha a bañarse, a reprocharse, no haber hecho algo más. Entonces entregaron todo, hubo jugadores que no pudieron salir desde lo físico, precisamente porque se brindan y se vacían adentro de la cancha, pero jugaron con un nivel de compañerismo y de funcionamiento cohesionado muy alto y eso fue lo que nos permitió ganar en esta cancha. Lucas, acá, Lucas Torre para la pala de adentro. Te felicito por el triunfo, la verdad es uno de los tres puntos que valen mucho en cancha de Boca. Te quiero preguntar, ¿qué hay que arreglar para la próxima fecha? Claramente 18 ocasiones son las que tuvo Boca. No sé si en lo defensivo vos notás que hubo alguna falla o si simplemente, bueno, el resultado justamente te satisface. El resultado, lógicamente, que me satisface. Deberemos ajustar algunas cuestiones defensivas. Para este partido tuvimos que hacer modificaciones defensivas porque contra Atlético Tucumán perdimos dos centrales. Hoy en el primer tiempo perdimos un lateral izquierdo titular y bueno, mientras uno va acomodando el equipo, muchas veces aparecen desajustes y un rival con jerarquía te expone. En alguna oportunidad zafamos, en otra oportunidad defendimos bien, pero enfrente estaba el último campeón y situaciones en esta cancha es muy difícil que no las tenga. Si nosotros proponíamos el juego que íbamos a proponer, que era abierto, ir a buscarlo, con más razón, el rival iba a tener situaciones, pero nosotros también. Y en esa disputa decidimos correr un riesgo porque vinimos a buscar la victoria. Si hubiésemos venido con otro planteo, con otra búsqueda, a lo mejor nos llegaba menos, pasábamos menos sobresalto, pero no sé si nos llevábamos los tres puntos de Córdoba. Y prefiero, si lo tengo que intentar, intentarlo de esta forma. Por nada. Lucas, ¿qué tal? Aquí Nicolás Tedeschini, de Fútbol Pasión Permanente, AM1010. ¿Sorprendieron a Boca yéndolo a buscar tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo? ¿Y por eso tuvieron la recompensa que tuvieron con los goles? No sé si lo sorprendimos. Lo que sí era salir a buscar el partido. Como si fuese nuestro estadio, salir a jugar exactamente igual. Correr riesgos, ser protagonistas, jugar en su campo, tener un nivel de concentración y de agresividad muy alto. Lo que tuvimos hoy, que a veces no nos pasa, es contundencia. La verdad, hay veces que generamos muchas situaciones de gol y no somos efectivos. Hoy, la pelota entró y eso fue lo que nos permitió ir transitando el desarrollo del partido prácticamente como lo habíamos diseñado al cotejo. Pero si sorprendimos o no al rival, no lo sé. Lo que sí estaba claro desde nuestro lado es que al partido lo íbamos a salir a buscar. Bueno, muchísimas gracias a todos los medios. Damos por finalizada la conferencia de pronto. Hasta luego, gracias.